Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal vosotros? Bueno, ahí vamos. Gracias. 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 Hostia, no lo conocía, tío. Y cuando he entrado, he dicho, vaya, Andrea, vaya tanque el jueves. Han sentado, pero la barriga tiene menos que en gospa, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa mancuncia. Ah, también habéis hecho chas y sesenta. ¿Tú sabes que es corto? ¿Tú sabes que no es la boda? ¿Tú sabes que es el de este? ¿Tú sabes que es el de este? ¿Tú sabes que es el de este? Está mi tío, ¿quién está los arreglos? Pasan tres. Pasan, primero y segundo, los diez mejores terceros de los once que hay. Ya, pero vas a medir los mejores terceros y llevan un buen día. A favor, se abran dos puntos. Segundo, primer segundo, primer gol. Parece que han pasado. ¿A que sí? Yo creo que es lo pasional, ¿no? ¡Captivas voto! ¡No, pues cinta! ¡No, pues cinta! ¡Vamos! 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 La contra la peor es la primera parte de la pelea. Se han marcado el último de mis jugadores. Se siente bien el carácter. Estos son los 11 cuartos más 11. Todos estos juegan a la tarde. ¡Vamos, joder! La fase de clasificación. ¡Vamos! 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 Ahora están bajando aquí, para volver a nadar. Y ha venido aquí para... ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Hay que irte a la lucha! ¿Has salido totalmente? Pues estaba en manila. Ese ya fue acoplado. Ese ya no lo había. Igual. ¿Qué pasa? ¿Es un hijo de blanco? No, no, no. Casi todas las jugadoras vienen por aquí. ¡Uy! Están down. ¡Papá! 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 Deu ser el juvenil a... de la Leti, no? Es muy pequeño. No haría más el B. El base es el de él, según. ¿No se ve lo que pasa? Cada vez en casa ya... Vamos a robar Bilbao. A la hora de cada campeón del show group. Y ahora tiene la Copa de las mayores. ¡Ivan! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Mirad no hago nada malo ¿no? Tienen... ¡Muchas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Llevan 3 partidos. ¡Tira! ¡Gracias! 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 Es demasiado. Si la diera más... El año pasado el campeón bajo ya fue el punto. Yo creo que es mucha bola para él. ¿Nargis? Sí, va. Después ha jugado el Chancardino. Ander Bien. 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 Gracias. ¿Dónde se entiende? Igual que las del Arnau, pero sí. Ya lo dije. Son rojas de la guerra. No llevo nada. ¿Quién es el Asuntos? Es por Arantxa, sí. Es por él. Sí, sí. Los que han pasado ya. Este año lo empezaron. ¡Fierling no ha venido! ¡Fierling no ha venido! ¡Fierling no ha venido! ¡Go, go! Los Pachos los venían. Luego han venido los Chiros también, pero vienen como nama. No, pero si Alex no quiere decir ni al día, porque dice que no le da beneficios. Ahora, cuando se enteró que fue al contra del Garza, así que... ¡Fierling no ha venido! Pero él va a ver el cordellano, ¿sí? Sí, sí. La de ir a chuparse la verdad. ¿Qué fue el primer equipo? Hasta prato. Buena jornada, muy padre. ¡Fierling no ha venido! 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 A torre le doy alba. Están aprendiendo igual que... Es un hijo de la primera cosa, ¿sabes? No, van a quedar primero los cerrillos. Yo corro varios niveles. ¿Cómo era? Tío, primero que verás. ¡Venga, los chicos! ¡Agua! ¡Ponle, Rey! Lógicamente. Lógicamente. ¡Vale! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Dice que pasan, de 11 grupos pasan. Y el tercero. Sí, pero... ¡Me calé, tico! Mira, depende de lo que pasa. No, pero si me habéis dicho algo. Enrasa aporta un pun, eh. Y enrasa aporta un pun. Y te pinta que pasan. Ya, pero el tema es... Me calé, tico! Me calé, tico! ¡Adiós! Mira, aquí cabe eso. ¡Emma, que me damos por favor! Aquí cabe eso. Te han de foto en Benz. Te han de foto en Benz. ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? ¿Qué pasa cada golfe? ¿Qué pasa cada golfe? ¿Qué pasa cada golfe? ¿Qué pasa cada golfe? Yo le he dicho sobre todo a Rogio que viene a hacer fotos, tico... ¿Hay algo? Bueno, jugad 5 o 7 minutos. Ahí tienes que hacerle 200 fotos. Porque si no... ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? Yo me la he titulado a la caria, en el que me la aprieta más credo, y te digo... ¡Meotras con los precios, te mando a la becaria! ¡Ah, te mando a la buena! ¡Hola! A la book to becarios lo quise. ¡No, no, no! ¡Eh, por favor! ¡No, no! Si es que la gente va a la letra arriba... Si, si también hay algún pecario... ¡Ale! 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 ¿Qué gustan? ¡Ale! Deja, estarán viniendo a los que ven. ¿Está bien? ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Bala! 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 Yo con la derecha no chuse. Sí, directamente No, no, no me acuerdo. Más Mississippi ¡Vamos! Es que, si Pensa que ni el Rnyo Entra dos partidas en torno. Ya estamos. Voy a ser preparador físico. Voy a ser preparador físico. Voy al entreno, los preparo físicamente. ¡Aléctico! 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 Alucinaste, ¿no? Sí, porque veo que es una cosa ya. O sea, tampoco está haciendo nada en ese sentido. Está todo tan enverdado ya. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Bueno, yo creo que ahora en los torneos de Miro hay más otras cosas que lo que yo. Tiene muchos marrones encima de la torneía para preocuparnos. ¡Fuera! 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 Entre las apuestas y... Bueno, pero las apuestas al final, el club no son los jugadores. ¡Fuera! 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 y vamos para la madre 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 y vamos y vamos para la madre y vamos 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 y vamos